Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este va a ser un vídeo extra, lo hemos puesto así cualquier día antes de las presentaciones porque el viernes ya pues empezamos a abrir Ultra Prisma en español. Sí. Así que bueno, le pedimos a un chico para ir mirando un poco las cartas que venían en esta nueva colección. Cuatro sobrecillos. Cuatro sobres. Y además el chico nos regaló cuatro cartas. ¿Qué son? Vamos a ver, vamos a ver. Un palo son. Ahí. Súper bonito. Lucario. Este también mola un montón. Nos regaló un Regiroc EX. Muy chulo. Y un Manetric EX. Joder, muy bien, ¿eh? Sí, la verdad. Un detallazo que este además ya le tenemos reservado. Así que bueno, muy bonitas las cartas en japonés. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a abrir los sobres. Vamos a hacer, venga, uno de cada. Venga, vale. Y vamos... Vamos por Lunala, ¿no? Sí, simplemente por ver un poco las... Sí, las cartas. Sí, además que aquí solo traen cinco. Sí, aunque no salga nada, ¿sabes? Pero por ir viendo un poco tal. Y es que un vídeo se hace muy corto. Sí. Porque como solo traen cinco, pues... ¡Ay, qué chulo! Sí, es como un cuadro. Sí, yo lo he visto en alguna apertura, no sé qué. Y guárdalo luego, ¿vale? Vale. Qué guay. Vale, pues vamos a empezar viendo un poco lo que trae. Luxray. Ah, mira, bueno. Las ilustraciones de esta colección, la verdad que son... Sí, me recuerda a Alicia en el País de la Maravilla. Joder. Pip-lup. Como más elaboradas, ¿verdad? Sí, está más chula. Caramelo raro. Bueno, un caramelo raro. Ni tan mal, ¿no? Ah, vale, que es la última. Sí. Ah, vale. Son cinco. Me he quedado pillada. ¿Por? Por un caramelo raro. Pues no lo sé, no me digas. Se lo toman como... No lo sé. Hombre, el truco es uno pa'lante. De todavía. Sí, porque son todas con... Bueno, es que han salido dos infrecuentes. ¿Sí? Sí, pero bueno. Ah, mira, la otra esta. Ahí viene el monito. Simchar. Oranguru, ¿no? Madre mía, no me gusta nada. Madre mía. O sea, cada vez las ilustraciones de Oranguru son peor. Y... Un Pokémon Catcher. Joder, estas son como las de... Estas son muy raros. Como las de Sol y Luna, ¿no? Sí. A ver. Vamos por otro. ¿Esto seguro que es en Japón? Sí, tía. Vale, vale, ¿no? Pues yo tengo... Seguro que es en Japón. Ah, sí, además. Joder, a ver. El este. Que hay que descubrir qué leches es eso. Si alguien lo sabe, nos lo puede decir. Ah, y salen los Pokémon. En uno sale Miu, Miao. Sí. En otro Zoroar. Bueno, que sepáis que ha salido otra vez... El Gunsos este. Madre mía. Ahí veo brillo. ¿Wizzle? Sí. Sí. Espíriton. Que tiene otra ilustración. Y... Oh, qué chula. Empoleon. Esta sí es Holo, ¿no? Esta es Holo, sí. Sí. Bueno, al menos nos ha salido una Holo, ¿no? Pues sí. Ahora son cuatro sobres y cinco cartas. Sí. Hombre, si sale una AGX ya sería demasiada potra. Bueno, vamos a por el último sobre. Lo que no me gusta es que repitan los partidarios, tío. Es que mira, aquí te viene un código. Mira, Snorlax. Debe ser para... A lo mejor en el juego, ¿eh? Sí. Mira. Debe ser del juego, ¿eh? Bueno, chicos, si sabéis para qué sirven estos códigos en japonés... No os lo decís. Sí. Para ver si hay que enseñarlos o algo. Yo qué sé. ¿Bronzon? Carnivine. Esta, por ejemplo, me gusta esta ilustración. Está muy chula. El este, la mofeta. Y luego, bueno, no sé si va a ser GX, pero vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué chula! Qué bonito en Magnetón. Sí. Holo también. Dos holos o cuatro, ¿eh? ¿Dónde nos han salido? Uno de cada. Ah, uno de cada. Sí. Vale, vale. Bueno, chicos, la verdad se ha hecho poco porque, bueno, tampoco queríamos traer... Como también hemos subido la caja esa de GX, que también te vienen ilustraciones de esta nueva colección. Y además, como ya sabéis que vamos a abrir las presentaciones, luego seguramente nuestra booster. Sí, por eso. Entonces vamos a tener mucho Ultra Prisma en el canal. Sí, suficiente. Así que, bueno, si queréis comentarnos a ver qué cartas son vuestras preferidas de esta expansión, pues bueno, nosotras encantadas de leerlo. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!